¡Suscríbete al canal! La pone muy bien para Seyles, quiso cambiar de palo. Frenda Bautista y bien cega porque le gana la espalda a Tamariz. Está el despeje del central. Él marcaba el centro, balón a Larida. Termina cerrando Otiniano. Y nadie sobra. Va para adelante Comerciantes. Intenta llegar. Matías Sen se encontró con Otiniano. La tiran en el área. Cuidado con los rebotes. Vale, y aquí le va a quedar a Perlaza. Perlaza, Perlaza que amaga. Se mete en el área Perlaza. Para aquí, para allá con Perlaza. Y sigue pasando Perlaza. Y le va a pegar Perlaza. El remate. Por parte del 9, el balón termina rebotando en Otiniano. Y se pierde el córnero. Bueno, lo de Perlaza porque temporizó. Esperó que llegue Lugo al área. Y cuando ya tenía compañía en el área... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Metió la cabeza a Tamariz Otiniano fue Otiniano, ¿no? Sí, ha quedado sentido por eso, pero No sabes cómo le aplaudieron a jugar en el banco No, comovedor lo que hace, ¿por qué? No, es tremendo Es tremendo lo de Otiniano Ahí en el norte, ¿sabes cómo está disfrutando? Es el más peligroso de Unión Comercio Vendrá el centro El despeje Nosotros también le decimos Jarra Pero por otra cosa Atrás Vargas Viene Vargas El pase equivocado En serio, nadie me dijo Ese día es La reunión virtual Javi tampoco Ya nos contará Javi cuánto tiempo más se va a jugar La pelota dentro del área Para llegar Salas Bien Neira Levanta la mirada Bien el centro Despeje con golpe de cabeza Tamariz Joao García Y aquí trepa Joao Y ya se mete Joao El centro de Joao El retroceso Balón al tiro de esquina Corner La revienta Pum La saca Pum Barrea Termina reventando también por ese lado Otiniano La va a tirar larga Joao La va a tirar larga Joao Balón buscando a Perraza Arriba la disputa de la pelota con Otiniano Hace un buen partido Otiniano también Entre los dos lo han aguantado bien a Perraza Lo veo segura y Sí Este está jugando bien Barrera Sí Pero Barrera tiene tiempo, ¿no? Tiene un recorrido importante Siempre acá hace mucho calor Ahí va Vargas y el golpe de cabeza Cierra bien Otiniano La Liga 2 que empezó Buen partido, ¿eh? Sí, muy buen partido En dos minutos se pide la figura Caraza La baja Caraza El toque Falta La baja Caraza 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!